Una vida equilibrada Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando de una muy buena ambiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan que traigo con que quererles De mi padre yo he aprendido que la riqueza más grande Son los valores que tienes Ando al cien y pasadito Ya saben que ese es mi estilo No me muevan, no me tienten Las mujeres son mi vicio Y el perico que es perico Donde quiera va a ser verde Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando de una muy buena ambiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan que traigo con que quererles De mi padre yo he aprendido que la riqueza más grande Ya traigo el traigo en la mano Ya traigo el traigo en la mano Con mi viejo disfrutando de una muy buena ambiestona Ya vamos rumbo pa'l rancho pa' que bailen los caballos Ya jalamos la bandona Yo soy gente con la gente Pero no se me confundan que traigo con que quererles De mi padre yo he aprendido que la riqueza más grande Son los valores que tienes Música Música